Oye, yo me quiero con cualquiera, donde sea papi Oye, yo me quiero con cualquiera, donde sea papi Oye, yo me quiero con cualquiera, donde sea papi Oye, yo me quiero con cualquiera, donde sea papi Oye, yo me quiero con cualquiera, donde sea papi No, no soy tuyo, digo tuyo, no seas fruto papi No es tu problema, no te quemas, no tengas penas papi Piensa lo que quieres, no me importa Oye, donde quiero, con cualquiera, donde sea papi Oye, donde quiero, con cualquiera, donde sea papi Oye, 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 oye Soy aquerosa Me gusta, dale Vea que rusa Dale Donde quiero, con cualquiera, donde sea papi Oye, donde quiero, donde quiero, 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 quiero Oye, donde quiero, con cualquiera, donde sea papi No, yo soy tuyo, vivo orgullo, no seas bruto papi No es tu problema, no te quemas, no tengas penas papi Piensa lo que quieres, no me importa Oye, donde quiero, con cualquiera, donde sea papi Oye, donde quiero, con cualquiera, donde sea papi Oye, 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 oye Soy aquerosa Dale Me gusta, dale Vea que rusa Dale Oye, donde quiero, con cualquiera, donde sea papi Oye, 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 oye 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 ¡Soy aquerosa! Pa' atrás, pa' atrás, pa' para atrás Pa' atrás, pa' atrás ¿Quién eres tú? Tienes el control Yo te doy de cualquier sabor Solo pido, pido, pido que por favor No me dejes solo, tú eres mi tesoro Tu única chura, mi fruta madura Tú eres la única que me da calentura Pura sabrosura, sin censura Esa mi nena pura locura Cuando está conmigo se pone a bailar duro Cuando está conmigo se pone pa' atrás, pa' atrás Cuando está conmigo se pone a bailar duro Cuando está conmigo se pone pa' atrás, pa' atrás Pura sabrosura, sin censura Esa mi nena pura locura Pura sabrosura, sin censura Esa mi nena pura locura Me tiro en el suelo como francotirador Acostado en mi pancha Lista pa' comerte esa concha, mamita Esa es la verdad Si tú quieres estar le voy a pesarme la pierna Cuando está conmigo se pone a bailar duro Cuando está conmigo se pone pa' atrás, pa' atrás Rompe el piso Rompe el piso Rompe el piso Jojo, no me tiro en el suelo como francotirador Acostado en mi pancha, listo pa' comerte esa concha Tan rico que te entiende Siempre listo Ma' beitando en el pastra Me encanta cuando mueve esa cadera Alcima de mi cara, mamita Ma' beitando en el pastra Me encanta cuando mueve esa cadera Alcima de mi cara, mamita Más listo Tiro en el suelo como francotirador Acostado en mi pancha Lista pa' comerte esa concha, mamita Esa es la verdad Si tú quieres estar le voy a pesarme la pierna Cuando está conmigo se pone a bailar duro Cuando está conmigo se pone pa' atrás, pa' atrás Rompe, rompe el piso Rompe el piso Rompe el piso Rompe el piso V.I.P 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 Por eso le b DURO DIABLO UTAR, 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 COLO DURO PEQUITOLO MARRAANO ¡Venga Chito! Otro días amanecido, con el cuerpo adolorido Me fumo un 420, todo queda colorido Siempre voy a estar con los que disfrutan el éxito conmigo Casi ya no tengo amigos, me sobran los enemigos Que peleen, lo que el exitaje no le duele Esta locomotora no se sale de la riele Por eso yo lo vivo, otros lo ven por las redes Preguntando que si puedo, no consigue lo que quiere Todo como canguro saltando en el party Todo como canguro saltando en el party Todo como canguro saltando en el party Peleando por lo mío me llamamos a mi party Todo como canguro saltando en el party Todo como canguro saltando en el party Todo como canguro saltando en el party Acá tengo tu croqueta, cubi, llego, ch... Break, break, break it down My party Acá tengo tu croqueta, cubi, llego, ch... Estos problemas no pasan en tu urbanización Tu chica si lo sabe porque va a mi habitación Allá abajo tiene fuego, no le haya soluciones Eso pasa contigo, conmigo no hay complicación Qué linda está tu perra, no la deja ser mi amiga Pero ya la conozco hasta con las piernas abría Qué frágil está tu hombría Me dijo ella el otro día, mientras me la comía Todo como canguro saltando en el party Todo como canguro saltando en el party Peleando por lo mío me llamamos a mi party Todo como canguro saltando en el party Todo como canguro saltando en el party Todo como canguro saltando en el... Acá tengo tu croqueta, cubi, llego, ch... Me buena Break, break, break it down Me buena ¡Suscríbete al canal! 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 pico dame uno que me dura hasta el domingo mami que es lo que tu dices mami mami que es lo que tú dices un rom pa curar todas las cicatrices y un shot pa olvidar todos los días griles ey no sea mamo huevo como dice el tego báilele sin miedo agarre el feeling yo lo prendo me gustan tus movimientos que comience el bellaqueo suaveteo marroneo que es mejor besar cuando estamos de frío un beso de 3 pa quitar el estrés un beso de 3 pa quitar el estrés un beso de 3 pa quitar el estrés 3 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 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 14 15 13 15 15 16 tierra aplastando sus cráneos hijos de perra tengo la diurona va olvidándome drenándome desde que recorra andar intoxicándome te manda mente pues solamente podrida tanto para pendejos que te van a perder la vida es un acto a tus deseos es acento de tus píceras porque he visto lo que eres también me enloqueceron que serás cuando te enteres de que soy capaz sigo bloqueo mental y ya no escribo más miserable sufrimiento viento eso es lo que siento con la lengua del cemento leyendo en los huevos de pilis pastores cristianismo los creyentes en la muerte son católicos con sífilis no les tengo miedo no me meten su veneno y a sus métodos les meto el cero es mi sadismo lárgate de aquí bro insisto vomite un mundo más en el abismo bajo sucio y por eso mismo grito un disparo de mi mano puede sonar más bonito que el ruido que suena si tengo ganas de matarme y la mañana se compara con mi ganas de fallar me estando en mala colombiado que tengo en botella abajo de la cama y con la falsedad de que esto traerá fama paz no me trates como un ta que se vaya a la verga yérimois estoy tan de verga hoy día quiero tocar demolida la propia carne que me arranco a mordida estando encima la psicosis a ver si llega un alma que me alimenta de otra dosis y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Cuidado con eso! ¡Dámelo! ¡SUSCRIBETE! ¡Listo, layer! ¡Se mataron! ¡Ris Cymbres y explosos! ¡SUSCRIBETE! No detrás de él No tienes miedo, Nerva. No voy a ninguna parte, ¿podemos hacer esto luego?, tengo un mal sentimiento. ¡Cuidado con eso! 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 ¿Has ruido? No tienes miedo, ¿verdad? No voy a ninguna parte. ¿Podemos hacer esto luego? Tengo un mal presentimiento. ¡Ojalá no hubiera llegado a esto! ¡Guau! ¿Qué intentas hacer? ¡Se ha terminado todo para ti! ¡Cuidado con eso! ¡Dámelo! Has visto ese disparo? ¿Has visto ese disparo? El brillo de tus ojos me tiene detallao Dile a ese tipo que eres feliz a mi lado Que mentiste cuando dijiste que me había olvidado La noche antes del concierto amanecimo acotado En mi cama, dándonos cariñitos Entonces, si te animas, volvemos a repetirlo Porque tu eres una malcriada y tu castigo si te portas mal Me llama a las 6 de la mañana pidiendo que la vaya a buscar Que se peleó con el novio, que le gusta más que el le obvio Terminó en amor lo que empezó con odio Se cansó de irle a decir rebajo a su custodio Y nos vamos para afuera pa' fumarnos un vaso Mientras secamos el vaso, yo contigo me salto por los vasos Así que por si acaso no estoy pa' más retraso No estoy pa' esos casos Ella está trending en Instagram Y yo con los locos que tienen que lo no sepa Mientras ella se pasa respondiendo el spa Yo me la paso navegando por Amsterdam Baby, yo sé que tú te quiero ir conmigo Tranqui, que yo me engargo en la marín Te beso en la fiesta pa' que todos sean testigos Vámonos pa' casa que tenemos nuestro party Baby, yo sé que tú te quiero ir conmigo Tranqui, que yo me engargo en la marín Te beso en la fiesta pa' que todos sean testigos Vámonos pa' casa que tenemos nuestro party Te grías de testigos si te portas mal Me llaman la silla de la mañana Tienen pidiendo que la vayas a buscar Que conmigo quieres todo Que se lo hago mejor, eso es obvio Terminamos lo que empezamos por el fondo Porque se cansó de estar al lado de su novio Tú eres de esas chicas muy criaditas que me gustan a mí De esas que le gustan, pero no es una marín En el disco te vi, perrejándome así Te quiero llevar para el otro party Eso es pa' ti, te lo pongo de ladito Mami, soy tu candel, yo soy tu turrito A mí me gusta escuchar todo tu grito Mami, tú eres mi manquilla Eso es pa' ti, te lo pongo de ladito Mami, soy tu candel, yo soy tu turrito A mí me gusta escuchar todo tu grito Mami, tú eres mi manquilla Porque tú eres una malcriada Y te castigo si te portas mal Me llaman la silla de la mañana Pidiendo que la vayas a buscar Que conmigo quieres todo Que se lo hago mejor, eso es obvio Terminó en amor lo que empezó con odio Se cansó de ir al cierre dejo a su custodio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.